¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin poder pensar en la muñeca El oro va a resaltar Tengo que partir Montarme en un Mercedes y alejarme del lugar Solo quiero joyas y dinero pa' gastarlo Ven a la cartera y no dejo de duplicarlo No cabe en la caja Ya no sé dónde tirarlo ¿Dónde tirarlo? Ey bro, nunca he tirado a matar Pero si es necesario Por los míos voy a actuar Mira, la casa está a reventar Colinas de San Francisco Está quemando el lugar Ey bro, solo déjanos volar La plaza está caliente Y la bocina a reventar De rol, la llanta se va a quemar En las cuadras del centro Nos miran pasar Los tengo en la mira Soy killer Los gramos se van Pero regresan los miles Matando el tiempo Entre pills, hits y miles Es la casa llena de humo Que llegamos, diles En la moto reparten las bolsitas Doblando la ley Cuando llega la tiendita Y si es que estoy parado ¿Por qué no me quita? No en Chele y Amey Fumamos que lo quita Los tienen en la mira Viviendo discreto Y fumo mientras manejo en la avenida Las cámaras nos vigilan Yo voy 180 Debajo del sol ya no hay guía En la guantera está el clavo guardado Camino mareado Será por todo lo que me he fumado ¿Qué sería de mí? Si yo estuviera sin ti Viviendo siempre low key Los tienen en la mira Viviendo discreto Y fumo mientras manejo en la avenida Las cámaras nos vigilan Yo voy 180 Debajo del sol ya no hay guía Que mig DIRECTOR Yo voy ajar Sebu crirse Vida No hay No hay Es que no hay No hay No hay